No, yo creo que fue base del titular. El titular no tenía nada que ver con lo que después de la entrevista, lo que saltó, ¿no? Es que dije que cuando no se cumple un objetivo, lo normal es que los que están por encima de ti analicen tu continuidad. Y yo le dije que es obvio que el primero que está disgustado con la situación soy yo, porque soy el máximo responsable deportivo. Y que es un año muy duro, muy duro porque aparte de profesional eres levantinista y eres de la ciudad. Y no sé cómo reaccionaría en cuanto a estar ahí por la calle y que tus mismos aficionados pues que no estuviesen a favor de tu continuidad. No sé la reacción, porque esto puede suceder, aún no ha sucedido, pero es obvio que podría suceder. Y mi reacción no sé cuál sería. Es un año muy duro, incluso yo siempre estoy de viaje y el móvil lo tengo apagado. Yo no quiero estar viviendo un partido y estar en plena comunicación de cómo va el equipo. La realidad es que aparte de como profesional que es duro, porque al final es tu trabajo, es tu forma de vida. Aparte es que hay un sentimiento, yo llevo muchos años en el club, conozco a gente de muchos años y sé que mucha gente puede depender de la situación deportiva del equipo. Y eso para mí yo siempre pienso también en los daños colaterales que podrían haber. Sabiendo que podemos estar en primera edición el año que viene. Estamos ahí, no estamos muertos y que tenemos que luchar hasta la última gota de sangre para poder sacar esta situación adelante. ¿Qué es lo peor que se ha escuchado a Manuel Salvador en la calle? No, en la calle nada. Yo que puedo venir ese momento, pero en la calle nada. A lo mejor sí que es verdad que alguien en algún foro me han dicho... Esto han dicho de ti en un foro, pero directamente yo en la calle aún no he oído nada. Por eso, eso era mi anterior. Que puede llegar ese momento. Entonces mi reacción no sé cuál sería. Si como profesional o como aficionado del club o el socio. Entonces no sé. Cuando... Oye, Dimite, pues... Si alguien me dijera por la calle que Dimite era... Pues a lo mejor me calaría de otra manera que si yo fuera un simple profesional de otra ciudad. Que llevara un año o dos aquí. Pero no ha llegado ese momento aún. La realidad es que no ha llegado. Tampoco es que yo salga mucho por la calle, pero... Pero aún no me ha pasado eso. Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Porque esto es fútbol. En el fútbol hay muchas opiniones. Y ahora se entiende. Y el fútbol... Y yo estoy de acuerdo también. La memoria es para... Escrita. Pero la memoria... Lo que se ha hecho antes es muy bonito. Pero hay que pensar que por mucho que hayas hecho antes, la situación ahora no es buena. Y normalmente el futuro no vuelve. Muchas veces sales con la coraza porque sabéis que te puede ocurrir eso. Pero... Como todo. En mi ciudad o en mi zona muchas veces decían a... Iba a comer... Y decían... Eres un crack. Porque iba muy bien el equipo. Y ahora... No me lo dicen. A lo mejor la opinión es otra y no me lo dicen porque estoy delante. Pero a lo mejor la opinión ahora es que malo eres. Pues puede ser que te lo digan. Y algún día llegará. No sé la reacción que tendré. Pero no una reacción agresiva no va a ser. Pero la reacción en el sentido de que... Si puede ser que a lo mejor mi reacción sea... Pues a lo mejor es verdad y necesito un cambio. Pues no lo sé. No lo sé. Sí, todo depende de los resultados al final. Cuando todo va bien, aunque lleves muchos años, pues es muy bonito. Y estás con muchas ganas. Yo sigo con las mismas ganas. Pero a lo mejor después de una derrota... Pues es duro. Es duro. Y yo estoy 24 horas pasándolo fatal. Después sí que te regeneras un poco. Y ya estás pensando un poco en el partido de la jornada siguiente. Siguiendo trabajando. Pero es que cada partido... Yo creo que somos de las pocas personas que no disfrutas con el... Con el viendo a tu equipo. No, yo cuando empieza la temporada estábamos mal. Llegamos otros resultados muy negativos. Pues empiezo a analizar. Pero en ningún momento yo he dicho... Puedo irme, ¿no? Lo que sí que analizas un poco es que estando tanto tiempo ya en descenso... Pues analizas que hay posibilidades de que sufriendo hasta el final te puede salvar. Y hay posibilidades que sufriendo hasta el final no te pueda salvar. Claro, y después de todo esto, cuando no cumples ese objetivo... Pues sí que puedes analizar mucho lo que puede pasar. Y pues ahora te duele, pero que son cosas que pueden pasar. Y es la realidad del fútbol. Entonces, bueno, yo creo que aún faltan dos o tres meses. Y hay que esperar y analizarlo todo deteneramente. Muchas veces yo soy muy visceral. Y muchas veces también me precipito en hablar de las cosas. No lo sé, no... Pues justamente ese día estaba en un sitio que no había mucha cobertura. Tuve que salir para hacer la entrevista. Y después volví a entrar en la comida y prácticamente no... No analicé mucho que fuera tanta bomba. Así que es verdad que el presidente... Estaba en una comida con el presidente. El presidente me dice... Oye, has dicho esto. Y yo digo, no, leí bien el texto. Tampoco era tan exagerado como de Manolo. Abre una puerta de salida. A la salida hay una puerta solo. Yo no puedo abrirla, esa puerta de salida. Yo sé que dije que... Exactamente, cuando no se cumple un objetivo, hay que analizar mucho todo. Desde el presidente del Consejo de Administración hasta el director deportivo. Pero no dije nada más. Muchas veces es de la forma que lo dices. Es verdad. Porque estás un poco... Y más ahora, después de perder un partido, pues estás un poco fastidiado. Y a lo mejor las cosas se te ve un poco más cansado. Porque no has dormido bien. O se te ve más cansado porque todo el fin de semana has tenido mucho estrés con el tema de la derrota. Muchas veces también ese estado anímico se puede notar. En plan de broma... No, te voy a decir la verdad. En plan de broma, dice... Oye, ¿qué has dicho? Tengo que buscar un director deportivo a la semana que viene. Dijo, no, no he dicho nada. Entonces ahí leí yo el texto y dije... No, hombre, tampoco es para tanto lo que has dicho. Nada, ahí no tuvimos esa conversación porque estábamos en la comida de trabajo con más gente y no pudimos charlar. Pero no ha habido ningún tipo de reacción. Él sabe la realidad antes que nadie. Él sabe que... Lo que pasa es que sí que es verdad que yo noto el mismo apoyo ahora que antes del presidente. El mismo, siempre. La misma relación, el mismo apoyo dentro del disgusto que tenemos por la situación deportiva del equipo. Porque a nadie... No podemos esconder que no estamos contentos. Claro, yo no estoy contento. El presidente no puede estar contento tampoco. Vamos a ver, no puedes... Yo por parte del presidente, que es el que estoy día a día, no valorado. Me siento como antes, como siempre. Y dentro del disgusto o del mal humor que tengamos por las derrotas, porque este año están siendo muchas, dentro de eso, a nivel profesional, el trabajo es el mismo. Cuando hay cualquier cosa que tengamos que discutir con ese tema, lo discutimos igual que el primer día, todo eso. La defensa total del presidente hacia mí es la misma. La misma. No, ya no discutimos. Yo creo que la parcela económica lleva a él, a nivel de negociación. Y cuando él sabe que yo quiero un jugador, si él no lo puede firmar es porque no ha podido dar más. Porque él, todo lo que yo le he aconsejado a nivel deportivo, él lo ha intentado hasta el final. En eso no tengo ninguna queja. Ha hecho lo que ha podido. Hablamos, y a veces como, aparte de eso, pues somos amigos, pues muchas veces sí que hablamos a nivel extra profesional, hablando de situaciones de algún partido que él ha visto por ahí, le ha gustado un jugador, me lo dice y tal, yo le digo que sí o que no, pero ese no puede venir, cosas. Pero a nivel, a la hora de elegir el jugador, de confeccionar la plantilla, él no ha tenido prácticamente participación para nada. Lo único sí, la negociación, la relación, y muchas veces yo he hablado hasta con el jugador para convencerlo. No, yo normalmente como por aquí, y es verdad que Raimon o Tatón que están por aquí, Sancho, Kiko, cuando se queda a comer, y Spurba se quedan a comer, los quedamos a comer por aquí. El equipo, qué malvado, sí, el director deportivo tiene la culpa, pero en plan de broma, eso yo lo acepto. Pero en plan serio y todo eso, no... Es que tampoco, en estos momentos, ¿qué apoyo necesito yo? Que no tengo ningún tipo de... Que ahora yo llegue tranquilo, que el equipo se va a salvar. No se me apoyo, la realidad no es esa en estos momentos. Yo pienso que el equipo puede salvarse, yo creo que hay plantilla, jugador por jugador, para poderse salvar, pero cuando estás en la dinámica, como está en Levante, pues puede pasar de todo. Equipos con más presupuesto, con mejores plantillas han bajado. Betis, Atlético Madrid bajó en la época. Entonces, puede suceder de todo. Porque la dinámica, la dinámica no está siendo buena, porque incluso el año pasado, jugando partidos peores que has jugado, sacabas tres puntos. Llegabas una vez y metes un gol, y este año, pues no estamos teniendo ese punto de suerte. Nada, el equipo yo espero que... Bueno, yo creo que la actitud es buena. La actitud es buena, la situación es mala, pero la actitud de los jugadores, no hay que reprocharla. Yo creo que la actitud es buena y que no están saliendo las cosas. Y a lo mejor, cuando uno dice que un jugador no está al mismo nivel que el año pasado, yo creo que la actitud es la misma, pero muchas veces te juegas contra un contrario, que a lo mejor es mejor y estamos acertados. Y si no estás acertados, pues es que no puedo reprocharle nada. Además, son jugadores que he traído yo. Yo no voy a echar... Yo como máximo responsable deportivo no puedo estar echando la culpa a los demás. Tenía que obligar, no me la imagino. Sí que es verdad que no ha llegado ese momento de imaginármela, pero cuando llegue, porque llegará un momento, porque a todos nos llega es un momento de esos, no sé, replantearte otro tipo de... No sé, igual es difícil. No sé, pero al final nos acostumbramos a todo. Eso es verdad. Pero, yo creo que todo el mundo, cuando lleva muchos años trabajando de una manera, con la misma gente, todo eso, pues cuando, si eso termina en algún momento, pues... Antes de que llegue, pues te replanteas muchas cosas y dices, hostia, ¿y qué? Complicado, va a ser una situación que a lo mejor con el tiempo va a ser... Al final te acostumbras, pero... Pero no va a ser fácil. Lo que sí que sé seguro es que me levanté, después de tantos años, pues si ocurriera algún tema de que yo saliera, lo que fuese, pues es normal que yo... que lo llevaría siempre en la mente, en el equipo. No, en firme no, porque cuando ya renuevas no tienes ofertas, en firme. Sí que es verdad que muchas veces alguna gente o personas te han hablado de posibilidades, pero... Yo normalmente tampoco he dado facilidades porque era muy difícil que yo saliera de aquí, después de renovar, y pues lo que tú dices, el arraigo que hay aquí y todo eso no puedes gastar tampoco, esa puta la a la gente. Pero no ha habido una oferta en firme, me han habido posibilidades que algunos agentes te han ofrecido o te han dicho que podía haber esa posibilidad, pero yo no se ha hecho mucho caso. No he dicho para adelante porque veía una opción muy... Y además, en el tema de la dirección deportiva normalmente, si te sale una oferta es cuando no tienes trabajo. Cuando lo tienes es muy difícil que te salga algo en firme porque yo creo que sería faltar un poco el respeto al otro club. No, no me arrepiento de nada porque es que pasa de qué te vas a arrepentir si está hecho. Yo estaba a gusto aquí, el presidente me valora, me sigue valorando y muchas veces dice eso, ¿dónde voy a ir si aquí, pues en la parcela deportiva, estoy trabajando como me gusta, tengo una relación espectacular, estoy en un club de primera división? ¿Dónde voy a ir? No se me planteó salir en ese momento. Me vas cumpliendo objetivos, a lo mejor por encima de lo esperado, faltando 3, 4, 5 jornadas, estaba salvado. Claro, eso era muy bonito. Entonces, no dudaba más. No. Ahora no, en ese momento no ha sido mucho tiempo y además de todos los días hablar, de todos los días reunión, prácticamente, tener que estar muy metidos en nuestra parcela y tal, sería muy difícil. Aquí, sin Kiko, sería, no sé, creo que, no me lo planteo. No, no creo. Tan, una relación, primero a nivel profesional tan, tan estrecha y a nivel personal también, no creo que, creo que no. Igual en algún club ocurre, pero yo creo que, que es muy difícil, es muy difícil porque yo he conocido a directores deportivos que coincidió por ahí y cuando hemos salido de viaje y es diferente. A lo mejor es mejor o peor, pero es diferente, muy diferente. El fichaje más complicado y con más dudas creaba era el tema de Martins, cuando, íbamos a ficharlo, después desaparecía el día de los fichajes, nos dieron tranquilidad, que él había rescindido ya, pero que no estaba en su casa, me dijeron que estaba por ahí tomando algo, el día que tenía que averiguar su futuro, pero que estuviese tranquilo que iba a ver al Levante. Entonces, claro, yo digo, ha pasado un plazo, está por ahí, en Milán, creo que estaba, pertenece a un club ruso, habrá rescindido a un ruso porque si no, no puede firmar, un ruso, y al final vino, pero vino ya cuando empezó la liga, no sé si recordarás eso. Pues esa anécdota era que yo no entendía eso, yo no entendía como un jugador ganando dos millones y medio neto en el Rubín, que planteándole esto, quisiera venir, que el día de los fichajes no estaba en hilo telefónico, que hasta su agente no podía contactar con él, y no lo entendíamos y que tranquilos, que tranquilos, pasaron las doce, se nos hicieron las tres de la mañana y nos hicieron que tranquilos que él ya había rescindido con el Rubín y que iba a venir al Levante y vino cuando él quiso, cuando él dijo ahora voy a jugar en el Levante, pues vino, ya llevábamos tres o cuatro jornadas, claro, eso no me había ocurrido nunca. Eso le pasó con Martín, Martín ganaba mucho dinero pero aquí vino, le pasó, vino a sentirse un poco futbolista porque el Rubín no jugaba, consiguió cobrar mucho del Rubín, aquí tenía un buen contrato y después en febrero se nos fue otra vez, pagó su cláusula y se fue, o sea que él vino al igual que con E, por ejemplo, vino a reconducir un poco su carrera deportiva, Caicedo, incluso Keylor, reconducir no porque Keylor aún no había jugado en primera división pero muchos jugadores que es verdad que estaban un poco en decadencia a nivel por lesiones o porque se vino a un país que la liga no era tan competitiva y era muy difícil la aclimatación como Martín y ven aquí reconducieron un poco su carrera deportiva y eso salió bien y a lo mejor a otros pues menos pero a ellos sí que les salió bien. Eso era imposible en ese momento, imagínate, en el primer año fue horroroso, fue horroroso pero con todo eso era que se nos comía el trabajo y con eso yo no le tenía miedo a eso, es diferente este año es más duro este año es más duro porque la situación todos teníamos otras expectativas es bastante difícil el club ha crecido en otras parcelas mucho y eso es duro que es más duro que es más duro bien afino